Muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos un día más a esta serie de venezoloresa. Vamos a continuar la partida por donde lo teníamos, justo aquí al principio de la segunda zona de la mazmorra. Vamos a hacer un pequeño repaso a las reliquias que teníamos. Tenemos esta que nos da armadura por cada enemigo que esté lejos, esta nos da mana y una carta cuando jugamos por primera vez un edicto. Ganamos uno de daño cuando destruimos un enemigo, otro de daño permanente, ocho de daño aleatorio cada ronda a un enemigo aleatorio y esta es la última que conseguimos en el boss, si mal no recuerdo. Ganamos 10 de vida de un enemigo aleatorio si sufrimos sangrados, es decir, si tenemos menos de 90 de vida, en este caso no a los 95. Así que nada, vamos a seguir con la room. A ver, mejoramos una carta y los enemigos recuperan 10 de vida. Vamos con esta, una mejora gratis. Vale, y aquí podemos elegir todas las cartas. O sea, podemos elegir cuál de todas mejorar. Vale, esta nos da más 10 de daño, está bastante bien. Podríamos incrementar la armadura. No, me voy a llevar esta. Sí, ocho de daño y un virus. Venga, vamos con esa. Me gusta mucho esa carta, cero de coste. Mira, precisamente aquí nos sale. Vale, nada, pues combatido sencillo aquí. Nos tiramos esta. Ya tenemos un virus. Nos matamos al primero. Qué bonita parece. Nos cubrimos lo que podamos y le pegamos. Vamos a comer aquí un poco de daño. Vale, bueno, tiramos esta de aquí. Joder, cómo pega, ¿no? 39. Está duro. Vale, ponemos un poquito más de armadura. Vamos a por él. Tenemos virus aquí. No. Podría haber jugado esta primero, ¿verdad? Descartar la mano. ¿Qué nos podría salir? Armaduras, ¿no? 26. Bueno. Bueno, comemos uno de daño. No pasa nada. Bueno, con esto comemos dos. Un poquitín de daño, pero nada preocupante. Vale, ahora tiene un escudo. A ver. He hecho una carta de la mano. Aquí tenemos virus ya. Vale, vale. Si el objetivo está cerca, descartamos un virus aleatorio. A ver, voy a cubrirme primero. Descartamos una carta de la mano. No me interesa descartar ninguna, la verdad. Vamos a pegarle con esta. Y luego con esta. Vamos a llegar ya a las cinco cargas de virus. Descartamos una carta de la mano. Vale. Es que tampoco nos podemos cubrir de todo el daño. Nos está haciendo... Nos está haciendo sufrir, ¿eh? Nos está haciendo sufrir aquí en un asalto normal, ¿eh? No tenemos defensa fuerte. Se está complicando esto un poco, ¿eh? Vale. Pues vamos a tirar por... Bueno, esto tengo que gastarlo. Si no, me está quitando mana. Nada, vamos a defendernos un poquillo. Aquí tenemos un montón de virus aquí. O sea que vamos a usar esta ya. Quitamos los virus. Y nos recuperamos, por ejemplo, esta y una defensita. 80 de vida. Tiene bastante vida. Bastante, bastante vida. Vale, aquí vamos a usar esta. O esta. Y llegamos a la transformación, ¿vale? Desayamos cada virus del mazo. A cambio ganamos tres de daño. Y siete de armadura cada ronda. Eso está bastante bien. Una carnicería cada vez que se añade un virus al mazo. A ver, a ver, a ver. Carnicería. A ver, matarlo ahora no vamos a poder matarlo. Aunque me tire esta, yo creo. No tenemos suficientes... No tenemos cartas de daño tan potentes. Pero... Ya tenemos aquí 10 de furia acumulada. Creo que voy a hacer esta, ¿vale? Ganar siete de armadura en cada ronda. En este combate me conviene, la verdad. Volvemos a hacer la explosión, ¿vale? Y nada, vamos a pegarle. Ya no tenemos a nada. Sus tres de daño parece que no, pero se notan. Se notan bastante. Vale, y lo matamos, ¿no? No sé si os habéis fijado. Se me ha olvidado comentarlo. Habéis visto cómo se le han cambiado los brazos, ¿vale? Con la transformación. Está bastante chulo. Y la otra transformación le cambia el pelo. Se le pone rojo. Plaga incontrolable. Vale, y finge siete de daño a un enemigo aleatorio. Repítelo por cada virus en la mano. Está bien, pero me parece más segura esta. La incubación ardiente. Me gusta más. Vale, aumentamos la lealtad. Y eliminamos una carta. A ver qué carta nos podremos quitar. A ver, esta carta de aquí, la verdad es que me estorba un poco. Porque ya la conseguimos cuando llegamos a siete cargas. Y la verdad es que tampoco es que la estoy usando, ¿no? A ver, voy a ir por la lealtad. Eso está claro. Elegimos una carta a la pila de robo. La descartamos. Y después la devolvemos a la mano. ¿Vale? Infligimos diez de daño a cada enemigo que esté cerca. Si la carta es un virus, inflige veinte de daño. A cada enemigo. Cuidado. Interesante. Vale, ¿qué nos podemos quitar? ¿Qué nos podemos quitar? Yo creo que sí que me voy a quitar esta de aquí. Vale, no vamos a reducir la lealtad. Así que vamos a perder un Antiquorion y ganar otro. Comenzamos cada encuentro con seis de daño. Eso me gusta mucho, ¿eh? Esto me gusta mucho porque con las dos cartas estas que tenemos de daño de seis lo vamos a aprovechar a tope. Vale. En cada ronda. No me he fijado si esto... Bueno, que claro, que eran dos enemigos. Es que esta de aquí, no sé si es que podemos tener uno por ronda. Pero yo creo que es solo uno de máximo. Me da a mí esa sensación. La primera vez que juegas un Edicto. Esto, digamos que nos permite usar un Edicto gratis. Creo que voy a quitar esta. Al final... Es uno de maná que nos ahorramos y una carta. Tampoco me parece demasiado relevante, la verdad. Vale. Aquí yo siempre tiro por esta opción. La de robar dos y descartar dos. Vale. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos a este que se va incrementando el daño si atacamos a otros. Y a este tío que habría que reventarlo. Vale. Aquí tenemos 30 de daño. Más otro. Lo matamos. Lo podemos matar a los dos, ¿vale? Si me guardo uno de armadura. A ver. 27. A ver. Debería ser... 23 aquí y una de estas. Y lo mato. Y luego 27 aquí. Y otra de estas y lo mato. Y me sobra uno de maná. Vale. Vamos a hacer eso. Eh... Sí. Vale. Me voy a dejar esta. Me quito esta y me quito esta. Vale. Hemos hecho los 8 de daño. O sea que es genial. Vale. Empezamos por esta para añadirnos los 2 de daño. Lo matamos. Lo matamos. Ahora este... Voy a hacer esto para añadirnos otro virus más. Matamos con este. Y nos cubrimos, ¿vale? Ah, coño. Tenía 10 de armadura. No me había fijado. Me voy a dar pegado otro golpe a este. No. No pasa nada. Retrasamos su muerte un poquito más. Elija una carta de la pila de robo. Vale. Tiene que ser un virus. No tenemos virus ahora mismo. Vale. Si el objetivo está cerca, descarta un virus. De lo contrario, añade... A la pila de descarte. Vale. Esto nos va a añadir un virus más. Vamos a añadir el virus. Uso esa. Aunque tenga... Aunque tenga más daño para añadirme el virus, ¿vale? Que bueno que en este combate no afecta demasiado. O sea, no... Ya no nos va a hacer mucho más daño. A ver... Nada. Esta no la vamos a guardar. Y nada. Pues aquí vamos a usar esta. Por incrementar un poco el daño. Aunque tiene la... Tiene el bloqueo. O sea que... Vale. 23. Vale. Perfecto. Deciramos esto. Vale. Descartamos un virus de la pila de robo. Vale. Ya tenemos todo el daño bloqueado, ¿vale? Así que... Vamos con esta. Y ahora descartamos un virus. Y nos robamos otro. Vale. Muy bien. Vamos a descartarnos el virus. Y robamos dos cartas. Ay. Nos falta un poquito de daño, ¿eh? Qué mal. No lo podríamos haber reventado ya. Vivirá otro turno. Vale. Reventamos el daño. Quitamos el escudo. Y lo rematamos. Muy bien, muy bien. A ver. Esta carta es nueva. Roba una carta. Y si es un virus tienes cuatro de armadura. ¿Vale? El repeler no está nada mal. A veces es necesario para reposicionar a los enemigos. No me disgusta. Y esta también está bien, ¿vale? Hacemos daño... 14 daño aleatorio. Pero es que si tenemos cinco cargas, lo hacemos a cada enemigo. O sea que me voy a llevar esta porque es un ataque en área. Y... Y siempre viene bien, ¿no? Vale. Lo dicho. Pues aquí vamos con la lealtad. Y vamos a obtener tres de carnicería. La primera vez que se destruye un enemigo en cada ronda. En cada ronda, ¿eh? O sea que en el primer turno ya... O sea, en el primer turno normalmente nos cargamos a un enemigo. Por tener ya las carnicerías pues vamos a obtener tres más. Perdemos cinco de vida. Lo de la mejor recompensa es relativo. Así que me voy a ahorrar los cinco de vida, la verdad. Vale. Este me quiere pegar de 18. Vale. Tenemos aquí 30 de daño. Vale. De sobra, ¿no? Vale. Vamos a tirar esto primero. Vamos con esto. Vamos esto. Y la debería ser... Para hacer carnicería, ¿no? Aquí está. Guau. Espectacular, ¿no? Espectacular. En cada ronda, o sea que no nos vuelva a saltar. Eso ya sería, vamos, rotísimo, ¿no? Vale. Nos bloqueamos el daño. Vale. Esta requiere estar cerca. Así que nos acercamos. Y lo reventamos. Bueno, pues en dos turnitos. Aparcado, ¿no? Todos los enemigos sufren cuatro de daño no letal cuando cambias de zona. Me voy a llevar esta. Pues ya tenemos dos. No he llegado a tener nunca una cantidad de esa carta alta, pero igual está bien, ¿no? Vale. Y ya vamos a conseguir añadir una carnicería a la mano en cada ronda. Vamos a ir... Chetadísimos de ataques, ¿no? Vale. Eliminar una carta. A ver, el resto de cartas que tenemos me gusta, ¿vale? Si es verdad que me gustaría tener... Lo que voy a hacer es mejorar una. Una de defensa. Uy. Mira, aquí nos reduce el coste, pero aquí nos aumenta el daño un montón, ¿eh? Pero nada, vamos a mejorar una de armadura. Porque los bosses no caen tan rápido como estos minions de los asaltos, ¿eh? Hay que tener un poquito de armadura también. Vale, vamos a curarnos un poco. Vale, a ver. Podremos con este tío de una. Son 45. 45, 23. Son 68. Se nos queda un toque. Vamos a ver si nos sale otro ataque. Si nos sale otro ataque, triunfamos aquí. Vale, perfecto. Bueno, que este no es el que hace 55 de daño, ¿no? Un poco fail eso. Vale, pues cambio de plan, entonces, ¿no? Vamos a matar a este tío. Si el objetivo está cerca de descartar un virus, no. Vale, vamos a tirar primero las carnicerías para no meternos virus en nuestra mano. Ahora me sale la siguiente carnicería. Perfecto. Vale, y ahora, vamos con esto. Añadimos un virus. Matamos. Vale, y ahora nos ponemos la armadura. Y pasamos a este tío. En un turno. Listo. Limpio. Cling, cling, cling. Vale. Está claro que este acompañante es mucho mejor que el que yo he llevado la otra rune. Vale, obtenemos 26 de armadura. Descartamos una carta. Obtenemos una de manada y desecho esta carta. Seis cargas. Aumentamos en tres el daño de cada ataque en la mano. Esto puede estar bastante roto si lo conseguimos combinar con las carnicerías, ¿vale? Tener esta carta en la mano, matar a un enemigo, recibir tres carnicerías y tirar esto sería bastante heavy, la verdad. Es verdad que esta también me gusta. El tema de los inyectores. Una vez por encuentro. Va, una vez por encuentro no me renta. No me renta, gente. Vamos a intentar cuadrar el combo ese. Ya no tenemos que aumentar la lealtad. Y me va a hacer eliminar dos cartas. Pues... Pues me voy a quitar estas dos, las incubaciones. Bueno, cancelamos la prueba. Me quito estas dos y listo. No tenemos ni buena reliquia tampoco que nos beneficie el usar varios ataques y demás. O sea que... Vale, vamos a ir con la incursión. A ver qué tal se da. Igual me estoy calentando ahora y me fundo en la vida, pero... Vamos a ver, vale. Vale. Este se regenera. Este actúa primero. Vale, yo creo que este pega un poquillo más fuerte que el que está allí, ¿no? Ahora descartamos un virus de la pila de robo. A ver, tenemos 45. Creo que nos da, ¿no? Para matarlo. Son 45. 45, 30. Son 75 y 15 más. Sí, nos da. Nos da justo. Perfecto. Tres carnicerías más. Vamos a por el otro. Bueno, este ahora tiene regeneración. Cuando se ha destruido el enemigo, claro. Tiene que haber ido a ponerlo. Un enemigo aleatorio recupera 15 de cada ronda. Vamos a ir a por este. Ya estamos todas las carnicerías. Y nada, vamos a protegernos un poco del daño, ¿no? Vamos a recibir uno, nada más. Vale, aquí tengo estos de permanente. Vamos a ver si... Ah, no, ya me quité la reliquia, ¿no? Fue la que me quité antes. Nada, nada, no he dicho nada. Vale. Nos tiramos esta. Una pila de robo la descarta. Es un virus, ¿vale? A ver cómo funciona esto. O sea. Les hace 20 a los dos, ¿eh? Está bastante roto. Vale, y este hace daño cuando muere. Así que vamos a cubrirnos un poquitín. Vale, comemos daño ahí. Pero vamos a comer otros días. A ver, para hacer una incursión. No ha estado tampoco tan mal, ¿no? Un poquitín de daño. Ya que no se puede arreglar. Vale, devuelve la mano la primera maniobra que usemos. No me interesa. 8 de armadura. Cada ronda aumenta en 4. El daño que inflige es una carta aleatoria hasta el final de la ronda. Vale, vamos a tener 4 de daño en un ataque. Pero esta de aquí me gusta. Porque vamos a ir matando enemigos. O sea, vamos a jugar muy ofensivo. Y esta carta nos da un poquito ahí de armadura para aguantar, ¿no? Vale, aquí viene el tema. Podría curarme, intentar hacer incursión, incursión, cura y voz. Para conseguir algunas reliquias que me beneficien. O mejorar una carta. Yo creo que voy a ir a tirar por la cura, ¿vale? Voy a tirar por la cura para poder hacer las dos incursiones. Vale, y aquí obtenemos dos cartas. A ver. Devuelve esta carta a la mano, ¿vale? Cada vez que robas un virus, inflige una cantidad de daño. No letal a cada enemigo que esté cerca. Igual a la cantidad de virus. No me interesa. 10 de armadura y 2 de daño. Esta me interesa. Esta me interesa. Uh, esta carta es buenísima. Vamos a ver qué más tenemos. Si está lejos, inflige 10 de daño. Vale. 5 de armadura y 3 de daño temporal. Me interesa también. Tenemos aquí otra vez esta. Pero al ser limitadas no vamos a poder usarlas en el mismo turno, ¿vale? Me voy a llevar esta. Esta la usé en la otra run y me parece súper útil. La tenemos limitada. Tenemos dos limitadas. Esta me gusta bastante. Estoy entre estas dos. El problema de esta es que es limitada. Y eso me fastidia un poco. Pero nos puede dar un impulso de 2 de maná para acabar un combate. Venga, vamos a ir a por esta. Yo creo que esta es la opción segura, ¿vale? Eso, 15 de armadura. Nos descartamos un virus. 3 de daño. Está bastante bien. 10 de armadura al primer encuentro. Yo creo que está bien en la primera ronda. Añade corrupción a la mano. Vale, sí, lo que tú quieras. Pero vamos a... Vamos a reventar a sus amiguitos. Añade un piro a un virus. No. Vale. Vamos a usar esto. A base de carnicería. Mirad cómo vamos limpiando a todo el mundo. Vale, me va a pegar de 30. Ese es el problema ahora, ¿no? Pero bueno, no tengo forma de defenderme. Así que... Ah, bueno, sí tengo 36 de armadura, claro. Por haber ido matando enemigos, ahí hemos sumado 16 más de armadura. Más los 10 que teníamos. Vale, vale, vale. Nada, pues perfecto, ¿no? Vale. El tema es que nos va metiendo estas cartas de mierda. Que cuestan 2 de maná. Y nos ocupan espacio en la mano. A ver si tendremos... No tenemos un virus aquí. En la pila de escartes. Vamos a iniciar con esta. Para los 2 de daño. Tenemos el virus. Y ahora... Pues no se me ha ido encasar, la verdad, sí. Me voy a dejar en la pila de robo. Me puedo usar el virus. Gano 15, pero gano más armadura haciendo esto. Estaba pensando usar el virus para luego descartarlo, pero... Tetería, ganó más armadura, sí. Vale. Y la podemos usar esta. Para desechar una de las cartas de mierda esta que nos está metiendo. Descartamos un virus de la pila de robo. Ok, 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 ok. Vamos a usar esta. Da un poquitín más de daño. Descartamos un virus de la pila de robo. Si el objetivo está cerca, descartamos otro. ¿Qué sería? Vale. ¿El virus aquí? No. Ok. Comemos un poco de daño, pero para eso nos hemos curado antes. Precisamente para eso. Vale, ya lo matamos. A ver si tenemos suerte con las reliquias, porque la verdad es que no me están tocando muchas cosas potentes. En cada encuentro añade dos copias de reinicio. Se desecha cada virus del mazo cuando ya no queden más copias de reinicio. Descarta la mano, pierde... Qué... Qué reliquia más rara. Esta es buenísima. Ocho de armadura cada vez que jugamos cuatro ataques. Vamos a ir a por esta, eh. Estamos... Estamos consiguiendo reliquias que nos dan armadura a medida que jugamos agresivo. Está... Estaba genial. Ay, aquí nos podríamos curar. Nada, seguimos el plan. Vamos... Vamos a por reliquias. Uh... El grandote. A ver... Eh... Hasta hay que darle un toque. Hasta que reciba daño. ¿Esto cuenta? Sí. Ok. Cuando se destruye este enemigo... Este enemigo cada vez que se destruye un aliado. Vale. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Que si matamos a este se va a ir chetando a este tío. Pero es que este nos pega de 15. Me lo voy a cargar. Me lo voy a cargar porque son 15 de daño y aparte ganamos todas estas carnicerías. Vale, voy a ir a por este para ganar esos 12 de daño y poder bajarme al grandullón más rápido. ¿Vale? Y si. Me falta un poquitín de daño. Vale. ¿Cuánto nos va a hacer? 26. 37. Vale. Nos tanqueamos, ¿no? Vale. Así que además, como tenemos las cartas estas de carnicería, pues la última reliquia que hemos conseguido es que es genial. Es genial, simplemente. Vale. Vale, aquí me va a interesar robar ataques, ¿vale? Porque este no me va a atacar y este me lo voy a cargar ya. Bueno, aquí tenemos una carnicería. Vale, vamos a usar esto y me voy a quitar de aquí. Bueno, espérate, pila de robo. Me voy a quitar... Esta. Vale. Y tenemos un virus aquí. Hostia, genial. Si es un virus hacemos 20, o sea que con este ya los matamos a los dos, ¿no? Exacto. O sea, los matamos a los dos, no. Le hago daño a los dos y mato al otro. Vale, perfecto. Pues ahora... Viro esta. Esta. Nada, pues ya está listo. Pues a ver, igual no me tengo ni que curar para el segundo boss, ¿eh? Eh... Bueno, igual sí. Porque aquí no lo voy a matar de una. Ahora vamos a tirarnos esto. A ver, 26... 40. Me falta un poquito. Descartamos un virus. Nos ponemos ya con 20 de armadura. Vamos por esta. Y nada, vamos a cubrirnos un poquitín más. Igual, igual en el último descanso podemos mejorarnos una carta en vez de curarnos. Eso estaría bien. Pues yo creo que voy a hacer eso, ¿eh? Tenemos 146 de vida. La verdad que es un poco risky, pero... Mira, cada enemigo pierde uno de furia y uno de furia temporal. Obtienes 2 de daño si sufres sangradas al comienzo de cada encuentro. Roba tu siguiente ataque. Infliges 5 de daño adicional. Vale, esta es la reliquia que no entiendo muy bien... No entiendo cómo funciona. Me voy a llevar esta. Porque ahora que estamos jugando la dificultad más uno, en los asaltos los enemigos tienen ya uno de furia. Y nos pueden tocar algunas incursiones y en la misma invasión enemigos que se buffen el daño, ¿vale? Vale, mirad, nos ha salido una cura aquí, o sea que... Yo creo que voy a aprovechar a mejorar una carta en el descanso. Vale. Aumentan 4 el daño. Al robar, si sufro sangrado, robo otra. ¿Y esta qué cambia? Solo aumenta 3 el daño. Nos aumentan 4 el daño de cada ataque que tengamos en la mano. Vale. A ver, de primeras creo que me voy a llevar este. Me interesa tener más cartas que me den Viru. Aunque estos 10 de daño también están suculentos, pero... Uy, esto repite este efecto en la siguiente ronda. Joder, qué bueno eso, ¿no? Vale, no, no. Voy a centrar. Voy a... Voy a coger el tema del virus, ¿vale? Lo voy a coger en una defensa. Para poder llegar a la evolución cuanto antes, ¿vale? A la transformación. Aquí lo he dicho, tenemos 50 menos de vida, pero yo creo que vamos a poder con el segundo boss bastante bien. Vale, y aquí voy a coger una de ataque, por variar un poco, ¿vale? Vale, pues vamos allá, vamos con el segundo boss. Uf, este es complicadillo, ¿eh? Este es complicadillo porque se queda con estos enemigos aquí. Bueno, lo que pasa es que hace 25 de daño. Hmm. Nos interesa matarlos, ¿verdad? Porque hace 25 de daño a los enemigos. Algo así. Mata a este. Que te gana a este. Pues genial, ¿no? Serías a tope. Vale. Y ahora vamos a tirar por esta. Tenemos 28. Descartamos un virus de la pila de robo. O le pego de 39. No, vamos a cargar la evolución cuanto antes. Vale, tenemos aquí muchos virus, ¿no? Solo hemos metido... Tenemos tres, no. Vale, bueno, le hemos quitado un cuarto de vida, ¿eh? Primer turno. Tengo un efecto positivo a todos los aliados. Vale. Vamos a ver... Hmm... Ahora aquí la defensa de esto me va a importar bastante poco. Me voy a quitar esta de encima porque es imperecedero. No tenemos seis cargas todavía. Bueno. Vamos con esta. Y con esta. Se queda cinco de vida este. Bueno, pues recordablemente he enfrentado a este boss. Con la build de contraataques y me puso fino, ¿eh? Me puso fino el tío. Me interesa gastar esto. Yo creo que no. Voy a esperar un turno un poquito más adecuado. Vale, por ejemplo este, ¿verdad? Fijaos, le vamos a hacer 14 a todos. Voy a sumarme esto, aunque creo que no se va a incrementar aquí. Vamos a... Vamos a probar. Vamos a probar. No, no se ha incrementado. Vale. Vale, si tenemos un virus los podríamos matar. Bueno, también podemos ganar aquí... Bueno, esto se aplica aunque no estén lejos, ¿vale? Añadir un virus se aplica aunque no estén lejos. Ahora vamos, vamos a usar esta. Nos quitamos a un hito de aquí. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no hizo efecto? ¿Me he perdido algo? Bueno, pues voy con esto. Vale, nos va a meter una buena torta ahora, ¿eh? Una buena torta. Me voy a tirar los dos edictos, ¿vale? Por ir teniendo las pasivas activadas. Y lo malo es que no puedo matar a ninguno de aquellos. Bueno, sí. Sí, sí puedo. Si el objetivo está lejos, añade un virus. ¿Me interesa? Y ahora llegamos a la transformación. Voy a coger esta de aquí, ¿vale? Para que nos esté añadiendo carnicerías todo el rato. Ya veréis. Además que es la que falta por enseñaros. Vale. Pues la activamos. Mirad que... Vuelve a hacer la explosión. Por irlos matando vamos ganando armaduras. Creo que tenemos una buena combinación de reliquias. Me gusta. Si llegamos a las 10 cargas, obtenemos esta carta de remover la mano. Que no es gran cosa, la verdad. Vale, vamos a intentar hacerle 30 a este, ¿no? Que bueno, ahora me vendría bien esa carta de remover. Vaya mano de mierda, ¿no? Voy a tirarme esta, a ver si me sale otro ataque. Vale, me sirve. Pero no mato a nadie, ¿no? Igual me sirve más esta. Que nos añade otro virus. Y ahora con esto nos mete un virus. Al meternos un virus ganamos una carnicería. Y como no nos va a atacar, vamos a ir con todo a por él. Robamos un virus. Vale. Y aquí podemos añadir otro virus a la pila. Y al añadir un virus nos da una carnicería. Carnicería. Vale. Es verdad que tenemos un montón de virus, pero como tenemos el edicto activado de 2 de armadura, cada vez que robamos un virus, no comemos daño. Vale. Lo mismo, vamos a ir a matar a aquella. Bueno, si tiro esta, me cheta todos los ataques. Vale. Le vamos haciendo 25 al boss cada vez que matamos uno de estos. Lo sumamos a armadura. Nada. Nos ponemos un poquito más de armadura aquí. Está costando. Está siendo largo, pero vamos a un lado, yo creo. Vale. Ok. Nos tiramos esto por aumentarnos el daño. Ah, como es limitada, no la puedo usar. Putada. A ver, esta me gusta porque nos añade otra carnicería. Lo cual estaría bien. Vamos a matar a este. Y ahora vemos qué hacemos cuando nos den todas las carnicerías. Vale. Tiene 68. Uf, nos falta un poquito para poder matarlo. Vamos a intentarlo. Vamos a darle con todo esto. Nos removemos la mano. Bueno, podemos tirar esto. Y vamos a seguir carnicería ya. Genial. Ah, pues nada, chicos. Segundo boss. Eliminado. Muy bien, muy bien. Me gusta, me gusta mucho esta habilidad. Es decir, súper divertida. Añade dos virus al comienzo. Añade dos virus a la pila de robo al comienzo del encuentro. Aumenta en uno en mana máximo. Uh. Al final de la primera ronda sufre cinco de daño. Esta. Es todo bueno, ¿no? Nos da virus. Nos acelera la transformación. Y encima nos da una mana máximo. Genial. Bueno, este vídeo se me ha hecho mucho más largo. Ya me disculparéis. No quería dejaros aquí a las puertas del segundo boss. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, acordaros de darle un like, suscribiros. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.